¡Uff! Devuélveme eso. Yo la vi primero. No es cierto. ¿Qué me la devuelvas? ¡Oblígame, pequeño bastardo! Tu habilidad con la espada es excelente, Greenwood-san, pero no es nada para mí. ¡Prepárate para morir! ¡Oh! ¡Rom, rom, rom! ¡Ah! ¡Uh! ¡Suficiente! ¿Escucharon? Yo traté de detenerlos. Chicos, son un equipo. No pueden pelearse entre ustedes. Sí, somos un equipo, ¿verdad? Yo soy el capitán. Capitán de mi pie. Yo maté a doce mujeres. Aterroricé a la ciudad. ¿Tú qué hiciste? ¿Curtaste a tu mami? Todos comenzamos de algún modo Verás, yo tengo visión Y ambición Y cerebro Tú eres un anciano caníbal ¿Cuántas personas comerás antes de que ese truco caduque? Podría comer uno más Veo que tenemos que resolverlo de una vez por todas ¿Conocen este juego, no? Me fascina ¿Quién será el jefe? Las damas primero Oye, Greenwood ¿Cuál es el secreto de la buena comedia? El ritmo ¿Qué es la valentía? La gracia bajo presión Y... ¿Quién es el jefe? El jefe soy yo Yo te creo, Jerome Pienso que lo eres ¡Arigato, Sensei!